Son las 8 de la mañana con 55 minutos, momento de abrir la primera entrevista en las últimas horas. La ANEP presentó la iniciativa Tu Voz, Tu Acción, Tu Centro, que tiene tres pilares fundamentales. Ellos son la familia, los estudiantes y los docentes. Cuando hablamos de familia, también hablamos de la comunidad escolar. Es por esto que en esta mañana recibimos a la presidenta de esa institución, Virginia Cáceres. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, la salud mental es un tema que preocupa muchísimo. Ayer usted daba algunas declaraciones respecto a este programa que se presenta, esta iniciativa, y decía que no se detectaba que tras la pandemia de COVID se hubiera incrementado la violencia. ¿No se detecta eso en los centros? No, lo que yo dije es que no teníamos datos concretos, una encuesta, una estadística, algo, digamos, un informe que nos diera cuenta real de cuáles eran los datos. Lo que sí uno lo percibe. ¿Se detecta si esos niveles de violencia se aumentaron? Se percibe que hubo un cambio después de la pandemia generó en la forma en cómo, creo que en la sociedad a nivel general, ¿no? Y por supuesto que en los centros educativos eso es un reflejo. La forma en cómo nos comunicamos y las necesidades, sobre todo lo que tiene que ver con exteriorizar las emociones, quedó como todo muy a flor de piel. Y en los estudiantes, en los adolescentes particularmente, vemos que hay una necesidad constante de plantear este tema, y así lo hacen, como un tema de preocupación y de interés para ellos. ¿Y esta es una respuesta a eso? Esta intenta ser una respuesta, pretende ser una de las tantas respuestas que tenemos que seguir generando, por supuesto. Con una participación además bien activa de los estudiantes. Cuando empezamos, la ANEP tiene un plan de convivencia aprobado en el 2023, que es un plan nacional, que tiene las líneas conceptuales, es el marco teórico por el cual la ANEP entiende que debe transitar la convivencia. Para este documento, que es un plan operativo, que tiene acciones sugeridas, nosotros convocamos a los estudiantes que formaron parte de la última edición del Parlamento Juvenil del Mercosur, que son uno por departamento. Les hicimos entrega del documento borrador para que ellos pudieran hacerle aportes y demás. Tuvimos varias instancias de reunión con ellos, con idas y vueltas. Y sobre todo nos habíamos basado en un documento que ellos nos entregaron en diciembre del año pasado, junto con otro grupo de estudiantes que formaron parte de otro programa que hicimos con UNICEF, que se llama Reimaginar la Educación, que también habían terminado con un documento que ellos llamaron Agenda Joven, y a partir de ahí tenían temas que les interesaba abordar. Tomamos esos documentos como insumo de punto de partida para la elaboración, pero también en el codiseño estuvieron trabajando mucho. Y bueno, ayer ellos manifestaban que realmente sentían que los temas que habían planteado estaban por lo menos visualizados en esta propuesta. ¿Y participación docente? La participación docente en este caso no estuvo. Nosotros no tuvimos una instancia puntual en donde le pusimos a consideración la propuesta, porque la propuesta que está para docentes en este documento son cursos que los docentes ya muchos los conocen porque ya se vienen realizando. Porque también esta propuesta sintetiza dos cosas. Sintetiza muchas herramientas que ya se vienen realizando, acciones que ya se vienen realizando, inclusive algunas desde hace mucho tiempo, y que son herramientas que están disponibles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, el programa Noviazgos Libres de Violencia, que está en su novena edición, que lo hacemos con INJU, con INMUJERES, perdón, es un programa que se viene aplicando ya hace nueve años y está puesto aquí como una de las acciones para trabajar en violencia de género. ¿Mantente Real y Ni Silencio Ni Tabú también forman parte de esos programas que ya existen? Mantente Real es nuevo, es un convenio que firmamos, es una resolución muy nueva que sacamos a partir de una propuesta que nos hizo el Ministerio del Interior con la Universidad de Arizona. Ese particularmente inicia ahora, pero sí Ni Silencio Ni Tabú viene ya desde el año anterior. Y después tenemos algunos propios de la ANEB que ya vienen realizándose desde antes. Deja tu huella y algunas otras... Bueno, los cursos que están dirigidos a docentes, los de Ceibal, se vienen realizando también desde hace unos cuantos años. ¿Y se le ha hecho una evaluación justamente de estos programas? ¿Están dando resultados? ¿El clima, digamos, de violencia ha logrado disminuir en base a estos programas o no? Bueno, en realidad ahí tenemos que ir haciendo cortes como por cada centro, porque cada centro tiene una realidad distinta, inclusive en distintos departamentos tienen distintas situaciones. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el plan, que hay propuestas específicas para el departamento de Maldonado, en la ciudad de San Carlos, donde estamos teniendo una propuesta bien puntual para el uso de sustancias, para el consumo problemático de sustancias, porque es una situación, una problemática que la propia comunidad ha detectado en el entorno de los centros educativos y nos lo plantearon como una necesidad. Esa necesidad tan marcada en algunos departamentos no está en otra. En otros departamentos, por ejemplo, el tema de la migración, y para allí hay una propuesta, muros que unen, que se hace con el MEC, es una mirada, digamos, en donde quieren poner más el énfasis. Entonces, en realidad el plan pretende que los centros educativos lo construyan y tomen de él lo que entiendan mejor, a partir de diagnósticos que sugerimos que los centros hagan, para detectar en ese centro cuál es el problema o la situación de convivencia que está generando mayores dificultades y a partir de ahí poder utilizar algunas de estas herramientas u otras que entre los docentes, los alumnos y la comunidad y las familias entiendan que pueden aplicarse. ¿Se enfoca a todos los niveles de la educación o únicamente en secundaria? No, está enfocado, hay acciones para primaria, para secundaria y para auto. Bueno, ya se mete de lleno lo que es el nivel de violencia cuando hablamos de este programa que trata de abordar a toda la comunidad educativa lo que sucedió hace algunos días en una escuela aquí en Montevideo que motivó un paro de 24 horas a la capital del país. ¿Este programa apunta a la prevención también de este tipo de situaciones? Yo diría que el programa apunta a la construcción de convivencia en los centros educativos y eso es tan amplio como lo querramos ver. Primero decir que por supuesto que rechazamos rotundamente la situación que tuvo que vivir la maestra en la escuela hace unos cuantos días en cuanto a la agresión que sufrió. Por supuesto que esa no es la forma ni el mecanismo que nosotros queremos desde la ANEP que sea la vinculación que tengan las familias con los docentes. No es un código de conducta que vamos a tener en ningún aspecto de la sociedad pero mucho menos en un centro educativo. Así que nos solidarizamos con la docente en ese sentido. Sabemos que Escuelas Disfrutables está trabajando porque justamente hay situaciones que pasan dentro del centro educativo que refieren a quienes están conviviendo en ese momento que son docentes y estudiantes. Después hay otros elementos que vienen desde la afuera que tienen una participación pero que no es constante que son las familias y ahí es más difícil la construcción también porque ya también los códigos de convivencia y de socialización ya vienen cargados desde otro lugar. Nosotros apostamos a que el diálogo tiene que ser el puntapié inicial siempre de todo y que desde los centros se trabaje también con las familias para entender esto que la construcción tiene que ser colectiva y a partir del diálogo. La violencia nunca debe ser una forma válida de sociabilización en la sociedad. Los maestros en este sentido han reclamado la figura del portero. ¿Se ha podido avanzar en eso? ¿Qué respuestas tienen para darle al sindicato desde la ANEP? Bueno, eso es una resolución que depende pura y exclusivamente de primaria. Primaria lo está evaluando, está analizando en instancias bipartitas inclusive con el sindicato para ver si es esa u otra la mejor solución. Yo creo que ante situaciones como la que pasó en la escuela uno siempre trata de buscar una solución para el problema. Creo que siempre son muchas las soluciones y bueno, en el caso puntual del portero primaria terminará definiendo si corresponde, si lo colocará o dará ese recurso o no. Creo que igual hay que... Hay plata, perdóname, pero ¿hay plata para eso? Sí, sí, recursos hay. Ese no es el problema. El problema es que nosotros somos un sistema y también debemos tomar decisiones. Esto no estoy hablando por primaria porque yo no sé qué es lo que están trabajando ellos para esta solución puntual. Pero somos un sistema que tenemos que tratar de no generar resoluciones reactivamente ante un problema, otorgar el portero, sino que tratar de mirar la globalidad y esa debe ser la mirada. Sin perjuicio de eso, se estará analizando y sobre todo seguir trabajando con escuelas disfrutables que están allí en el centro en generar estos climas de convivencia y sobre todo construir códigos de sociabilización y de entender para los estudiantes que estuvieron allí, en algunos casos hasta vieron la situación, bueno, eso no está bien, eso no es lo que queremos, no es lo que vamos a tolerar y no es lo que queremos para el centro educativo. Claro, el abordaje de contención desde el centro educativo seguramente está, ¿no? Con los profesionales, los docentes, los funcionarios de cada una de las escuelas. Ahora, ¿tienen calculado el monto que podría implicar tener un portero en los 370 centros educativos entre escuelas y jardines? Por eso, es un monto muy alto, yo ahora no te puedo decir exactamente la cifra, es un monto realmente alto. Si se solicitara y efectivamente Primario lo evaluara, el dinero podría estar. Sí, pero no todos los centros lo solicitan tampoco, porque ahí vamos de nuevo a las características propias que tiene cada centro. Hay centros educativos que están, la construcción está hecha de tal manera, están entre, digamos, un cerco perimetral, hay otras situaciones. No todos los centros educativos solicitan tener un portero en su centro. Entonces, bueno, habrá que ver caso a caso. En Cáceres, hoy el INED va a presentar un informe esta mañana sobre situaciones justamente vinculadas a la violencia entre los estudiantes. Hoy, tanto el país como el observador hacen algún adelanto. Supongo que usted ya está enterada del informe. Entre otras cosas, nos dice que el 84% de los liciales del tercer año consumió sustancias psicoactivas al menos una vez durante el año 2022. ¿Ustedes tienen ese dato? ¿Cómo manejan estas circunstancias ustedes? Bueno, ya en el informe del estado de situación de la educación, el INED nos había hecho algunas alertas con respecto a la convivencia en los centros educativos y el nivel de seguridad e inseguridad que sentían los estudiantes tanto en el entorno del liceo como dentro de la institución. Y a partir de allí fue que se empezaron a generar instancias de trabajo, es decir, de qué manera podemos seguir abordando estas situaciones que claramente muchas nos exceden, exceden al rol, inclusive docente, el rol de educador que tienen, pero que terminan, por supuesto, siendo su sede dentro del centro educativo, que es la caja de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad. Incide notoriamente en las diferentes aulas. Exactamente. Y bueno, para ello, algunas de las respuestas están aquí. Hay un montón de herramientas que el sistema pone, hay cursos para los docentes para poder atender esas situaciones que obviamente suceden en los centros educativos, explotan dentro del centro educativo y muchas veces hay que coordinar, hay que apostar mucho al trabajo interinstitucional, que es lo que estamos haciendo en territorio, tratando de generar, bueno, con las oficinas territoriales de ACE, del Ministerio de Desarrollo Social, generar núcleos que convivan con los centros educativos y que tengan vínculos directos con ellos en el territorio para poder atender estas situaciones. Y si hay una situación puntual con algún estudiante que requiera una atención, bueno, poder tener un vínculo más fluido con ese centro de salud o con el recurso del Estado que esté allí presente para poder, bueno, desde el sistema educativo acompañar a lo que se requiera para que las instituciones que tienen dentro de sus competencias atender esas situaciones lo puedan hacer. Usted dice que los docentes pueden acceder a cursos para tratar este tipo de circunstancias. ¿Cómo hacen? ¿Cuántos son? ¿Dónde? Mire, en el plan que está colgado en la página de la ANEP, invitamos a los estudiantes y a los docentes a que puedan descargárselo y poder mirarlo allí en el eje de los docentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, para resolución de conflictos, hay algunos cursos, pero específicamente en psicosocioemocional tenemos para la prevención del consumo problemático de sustancias psicoactivas, específicamente este que yo les comentaba en Maldonado, que es una experiencia que se trabaja con los docentes, con la comunidad y con los estudiantes. Estuvimos hace muy poco en San Carlos, en lo que intentamos hacer un lanzamiento, un relanzamiento, porque es el segundo año de la propuesta, y estuvimos con los estudiantes y con los docentes, y allí se generó un rico intercambio de los estudiantes, bueno, trabajando mucho sobre desde qué lugar ellos entendían que había que abordar el consumo problemático, y con la participación de uno. Nosotros en Covicente tenemos una dirección sectorial de salud que tiene dentro de ella varios ejes trabaja, uno es el departamento integral del estudiante, allí hay un doctor, el doctor Pose, y una psicóloga Carolina Ponazo, que nos acompañaron en esta instancia para charlar sobre un tema que tiene que ver con una sustancia que no es, está siendo muy consumida entre los adolescentes, que es los energizantes, las bebidas energizantes. Y fuimos allí a sumar a esta charla de consumo y a darle a los docentes también insumos por parte del doctor, de esta mirada sobre... A los efectos que puede tener a la salud de los jóvenes, que ellos mismos entiendan lo que representa. Exactamente, pero después hay otros cursos, por ejemplo... ¿Han notado que el consumo de bebidas energizantes está siendo un problema para los estudiantes? Así nos lo planteó nuestra dirección de salud a través del departamento integral del estudiante, el doctor Darío Pose, que es toxicólogo además, y trabaja en otros ambientes, en otros espacios del Estado donde trabaja la medicina, nos ha hecho notar que hay un incremento en el consumo de esta bebida entre los adolescentes, que además es vista no solamente por los adolescentes, sino también por los adultos, como de muy bajo riesgo su consumo. Es vendida absolutamente de manera libre en cualquier supermercado del país y que genera en la etapa de desarrollo de los adolescentes en consumos altos un impacto que es perjudicial para la salud. ¿En el aula también se nota ese efecto? En el aula puede llegar a notarse ante consumos altos de esa bebida porque tiene cafeína y taurina y por supuesto que altera la sensibilidad y el estado, pone el cuerpo en un estado de alerta como cuando uno toma en altas cantidades cafeína. Claro, el tema es, ¿genera situaciones conflictivas dentro del aula ese consumo? Por ahora no hemos tenido reportes de situaciones de esa naturaleza, pero sí sabemos que hay un consumo liberado, por decirlo de alguna manera, y sobre todo que eso es cuando se empiezan a generar los problemas más grandes y bien visto entre los jóvenes. Es socialmente aceptable entre los jóvenes poder consumir esas bebidas. ¿Lo han conversado o lo piensan conversar, por ejemplo, con Salud Pública para buscar algún mecanismo que no incentive el consumo de estas bebidas? Bueno, desde la Dirección de Salud se está trabajando siempre en contacto, tenemos un vínculo muy fluido con el Ministerio de Salud Pública y allí se está tratando de generar algunas estrategias para eso, sí. ¿Qué se detecta con el consumo de marihuana? Bueno, no tenemos tampoco una gran incidencia de situaciones, no hay reportes, grandes reportes de situaciones de consumo de marihuana dentro de las aulas o que generen situaciones dentro del aula. Por supuesto que sabemos y además tenemos una ley que habilita al consumo y que es una problemática que está allí presente también. Es un tema que a los jóvenes lo plantean también como de interés en el trabajo, en el abordaje desde una mirada de la prevención. Hay mucha falta de información sobre el tema y los estudiantes nos piden información. Entonces, desde ese lugar, bueno, lo que se busca es brindarle a los docentes la posibilidad de formar... No son cursos formativos, son cursos más que nada informativos de brindarles información sobre la temática y abrirle otras puertas para que ellos puedan seguir indagando sobre el tema. ¿Es un problema la venta libre de marihuana? Yo creo que la venta libre de marihuana terminó siendo un problema porque le faltó el acompañamiento de la mirada desde la prevención y desde el fomento al no consumo. O sea, ¿está a favor o en contra usted de la venta libre de marihuana en farmacias? Yo estoy a favor de la venta libre. La libre, quiero decir, si está registrado y demás. Exacto, en esas condiciones. Pero estoy convencida de que faltó una mirada muy clara que acompañara esa medida, que era una medida muy fuerte, en lo que tiene que ver con la prevención y con los riesgos que implica consumir marihuana, que no es para todo el mundo, que no es una sustancia inocua, que no genera ninguna reacción en el cuerpo. Faltó de parte del Estado una campaña fuerte en ese sentido que todavía, por supuesto, que estamos siempre a tiempo de poder hacerla. Y cuanto más información podamos brindarle a la sociedad en general, pero sobre todo a los jóvenes que están en una etapa de desarrollo y que cualquier sustancia que consuman va a tener una implicancia directa en ese desarrollo, es fundamental. ¿Usted tiene en la cabeza, directora, qué parte de la torta presupuestaria se lleva el presupuesto de la ANEP ¿se lleva todo esto vinculado a la violencia, a los mecanismos de prevención, a todos estos cursos que estamos hablando, mecanismos hasta físicos de seguridad que tienen que tomar los distintos centros educativos? ¿Cuánto se lleva eso de plata en la ANEP? En esto, en lo que tiene que ver con los cursos y con los trabajos interinstitucionales y demás, nosotros no lo tenemos cuantificado. Lo que sí tenemos cuantificado es el dinero que se gasta en seguridad en general. Yo ahora de memoria no me acuerdo, pero son unos cuantos millones en lo que tiene que ver con guardias físicas, rondas móviles, cámaras de seguridad. Lo que tampoco tenemos cuantificado y que también responde a la seguridad es que cada vez que nos entran, por ejemplo, a vandalizar o a robar un centro educativo, todo lo que hay que reponer de material, más allá del impacto afectivo que genera el centro, pero lo que hay que reponer de material, también genera un costo que esperemos poder cuantificarlo en algún momento porque son muchos millones de dólares que se nos van en eso. Cáceres, estamos a 16 de mayo, ¿cuántas horas docentes quedan por designar a una en secundaria? El dato exacto de cuántas horas no lo tengo. 7.000 quedaban, ¿no? Quedaban en su momento, quedaban aproximadamente 7.000, estamos hablando de fines de marzo, la verdad es que ese dato no lo tengo hoy, sí ayer la directora de secundaria en sesión de consejo nos informó que del llamado que se hizo para estudiantes de CFE para cubrir las horas que nos quedaban vacantes, se presentaron en el entorno de 300 estudiantes, 200 y largos fueron estudiantes de matemáticas, o sea, fue el número más alto. Matemáticas, física y hay otra materia que son las más complejas, ¿no? Sí, y en informática. El número más alto de estudiantes que se presentó en el área fue matemáticas y a partir de estos días ya empezaban con el proceso de la toma de horas de la elección. De todas formas, ¿preocupa que prácticamente a mitad de año todavía resten horas por designar, que haya alumnos que no tengan clase? Por supuesto que preocupa, es un tema que debe seguir preocupando y que debemos además como sistema educativo en general buscar una solución definitiva. ¿Y en esos casos qué pasa con esas materias que no se ha tenido? No, no, bueno, son horas en algunos casos, como dijimos, en algunos casos son muy pocas, depende del área, estamos en este proceso con los estudiantes y después vienen los docentes remotos, que es esta opción de poder conectarse, un docente toma desde otro punto del país, se conecta y da las clases. El proceso de elección de horas en general, en media, es uno de los desafíos que tenemos como sistema educativo, porque definitivamente no podemos seguir con este sistema y hay que cambiarlo. La última, ¿le preocupó la cuestión edilicia que se vio con las últimas lluvias intensas en todo el país prácticamente? Sí, nosotros hemos hecho una gran inversión a principio de año, yo estuve acá, ¿ustedes se acuerdan? Unas grandes tormentas que implicaron intervenciones de urgencias en el correr de marzo, nosotros intervinimos en más de 500 centros educativos por situaciones, algunas que ya estaban proyectadas para el inicio de clases, pero la inmensa mayoría, más de la mitad, respondiendo a situaciones que se generaron producto de las tormentas. Cada vez que llueve, de la manera que está lloviendo el clima, no nos está ayudando con estas tormentas tan fuertes, generan nuevas instancias y nuevas incidencias que tenemos que atender, algunas que son gravísimas y que no queda otra opción que atenderlas rápidamente. Estamos tratando de cumplir con todo, en otros casos son centros educativos que no estaban planificados para un mantenimiento más profundo, pero que el hecho de la tormenta implica que haya que hacerlo ahora porque termina adelantando una situación que se podía dar más adelante. Estamos tratando de atender en tiempo y forma todo, ahora estamos armando un proyecto específico para atender techos solamente, y bueno, pero sé que venimos de atrás con ese tema, pero venimos invirtiendo también en eso mucho dinero. Yo le quería preguntar justamente eso, ¿se han tenido que suspender algunos cursos en determinados lugares producto de las inundaciones? Pienso, por ejemplo, en Paisandú, Salto, que son los departamentos más afectados. El lugar más afectado fue la Escuela Técnica de Raybón, en donde sí tuvimos que suspender allí, primero suspendimos, después pasamos a la virtualidad, hasta que el agua logró bajar, ahora estamos en un proceso de retomar las clases presenciales, se están colocando aulas porque la reforma de la escuela va a llevar un tiempo, porque ha quedado realmente en condiciones bastante complejas y va a requerir una obra grande, pero se están poniendo aulas móviles para poder, mientras tanto, tener clases presenciales. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.